Dime, quién coño eres pa' juzgarme Pregunta a mi familia o a la gente del parque No me creo estrella ni me creo importante Tú solo hablas mierda, voy a tener que echarte el guante Más chulo que tú, chulo más puro que el número uno Somos jóvenes, sabemos deshacer el nudo Soy el que te ayuda si te ven apuros Pero no me fío de nadie, tengo puesto el escudo Mami chuno, va pa' todos esos chavales que lo pasan crudo Gente del barrio que no tiene un duro Dejaron los estudios pa' buscarse un curro Y pagar esa hipoteca porque su familia no pudo Mírame con los peores ojos que tengas Camuflado en esta selva Jodo con la niña más bonita y visto las mejores prendas La vida me puteó pero la puse entre las cuerdas Dime quién te salvó de ese marrón Lo recuerdas, abrí la puerta a tu prisión Te saqué de la celda Pa' que me lo pagues con mierda Y más mierda, me parece que ya no te acuerdas Yo soy el que se escapa de la poli en reserva Si eres ladrador, cabrón, más vale que muerdas Enséñame la mano cuando tires la piedra O escóndela, eso ya depende de dónde vengas Dime quién coño eres pa' juzgar Dime quién coño eres pa' juzgar Un beso en la frente y un billete de doscientos Doce caras largas, medio juramento Leyendas del tiempo Dos por el equipo en el descuento Con las cuencas, da la vuelta Matando algo que está muerto No llores más, no te quiero ver llorar más Let me fly, let me fly Solo me volaste hasta las estrellas O sea el más allá Quisiste ser su príncipe Solo fuiste un titere Todo se derrite y eso Fue que tiriste mi hermano Está en el límite Solo fuiste un titere Todo se derrite y eso Fue que tiriste Mami estoy de paso Como tú en mi brazo Recuerda la mierda entre oro Sigue siendo mierda Si estás colgando en el andamio Limpiando pescado Ahora sí pensando en ellos El Ingram nos patió una mano Bye bye The question I wonder is after death After my last breath When will I finally get to rest And it's the present Repunish the people that's asking questions And don't be possessed Still from the world without possess The message I've sent To make it stop Not even left And don't fail for less Even the genius ever Let's be grateful for less Don't have a change in the head The power is in the people that follow And don't fail for less What do you think is that the end You want to follow What do you think is that the end The power is for us The power is in the people that come to us And don't fail for us And don't fail for me And don't fail for us Gracias.